Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya les tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el día de hoy en entrevista Hipólito Rodríguez anunció que interpondrá un amparo contra el contrato de la empresa Proactiva Medio Ambiente SADCB por su ampliación de contrato de 15 años en el relleno sanitario. Desde ahora ya estamos procediendo jurídicamente para invalidar este acuerdo y le estamos recomendando a Américo que haga lo propio, si no él también va a incurrir en una negligencia. ¿Qué medida legal es la que tomaron ahorita? Pues nos vamos a amparar, nos vamos a amparar porque no procede esto. ¿Están en tiempo y forma? Sí, estamos en tiempo y forma, los abogados están procediendo. La mañana de hoy, cerca de las 8.15 horas, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con diversas huellas de violencia en la privada Montegrande de la colonia Mártires de Chicago, en Jalapa. El día de hoy en entrevista el doctor Felipe Evia de la Jara, investigador de estudios superiores de antropología social, lamentó que los niños tengan un déficit de estudios más en el área de matemáticas, poniendo en evidencia las últimas estadísticas donde a los niños se les complica hacer una simple división y ya no hablemos de cuentas de álgebra donde están más que reprobados. Ya en secundaria la mayoría de los niños podía comprender, pero son textos sumamente simples lo que estábamos nosotros solicitando. Y en segundo lugar encontramos en términos de matemáticas, sí problemas mucho más serios y más consistentes. En matemáticas encontramos dos tendencias muy claras. En primer lugar, que los niños más allá de la suma tienen serios problemas para realizar operaciones aritméticas de primaria y de secundaria. O sea, por ejemplo, la resta, alrededor del 25% de niños todavía en sexto primaria no podían realizar bien una resta, una resta simple. Y menos de la mitad de los niños en sexto primaria podía hacer una división de tres dígitos. Y el otro problema que encontramos, que también se mantiene con el tiempo, por ejemplo, es de esperarse, porque no hay nada que explique que hay un cambio en la política educativa, es problemas para aplicar estas operaciones matemáticas en la resolución de problemas fáciles. El alcalde electo Hipólito Rodríguez lamenta que los diputados no tomaran en cuenta la posición de las diputadas Cintia Lobato y las dos diputadas de Morena, las cuales representan la ciudad de Jalapa en la votación de la ampliación del contrato de 15 años a la empresa proactiva. Lo que dijimos el día que esto ocurrió en la Cámara, y lo dijimos hace dos días ahí mismo, es que nos da pena que los legisladores hayan aprobado esta solicitud. Las tres diputadas que representan a la población de Jalapa, que son Cintia Lobato, Daniela Griego y Tania Carola Riveros, votaron en contra. Si ellas que representan los intereses de la población de Jalapa se opusieron, ¿por qué los demás legisladores que ni viven aquí ni conocen los problemas de aquí lo aprueban? A nosotros nos parece que ahí se repartió algo más que un documento, se repartió algo que les permitió a ellos avalar algo que ni siquiera conocen, porque ni siquiera saben el problema que tenemos enfrente. Es muy cuestionable el desempeño de esos legisladores, parecen hijos de Duarte. Con el arribo de las delegaciones de Paraguay, Argentina, Colombia, Polonia y México, este martes Córdoba empezó la fiesta del folclor en su tercera edición, 200 jóvenes bailarines y músicos tradicionales compartirán del 1 al 5 de agosto su cultura y tradición a la par de más de 350 artistas de compañías nacionales y de la región central del Estado. Hoy miércoles, el comisionario Francisco Israel Galván Jaime tomó posición como coordinador estatal de la Policía Federal en sustitución del finado comisario Camilo Castañé. El Instituto Mexicano del Seguro Social cesó ayer a un jefe de área adscrito a la División de Servicios Complementarios de la Dirección de Administración. Al menos 10 fallecidos y 15 lesionados arrojó el duro choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler en la carretera Victoria-San Luis Potosí en Tamaulipas. El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares pidió que cesen. Las críticas en contra de la inseguridad del Estado y se reconozca la voluntad que tiene por brindar seguridad del Estado de Veracruz. Sostuvo que hay personas que se han dedicado a denostar la labor que han realizado las fuerzas de seguridad de la entidad veracruzana y pidió que se reconozca y difundan las acciones que se realizan. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatiló. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.